Y seguimos transitando este Paralelo 31 y ahora sí es momento de regresar hasta la ciudad de Santa Elena. Aprovechamos para saludar a los amigos de Canal 2, el canal local de esa ciudad, que a partir de esta semana serán los encargados de difundir en toda esa zona todo lo que mostramos aquí en Paralelo 31. Ahora sí nos metemos de lleno en la actividad turística principal de esa ciudad, la pesca deportiva. Adelante con las imágenes. Bueno, estamos con Miguel, que es un guía especializado, que nos ha traído un rincón muy secreto. Aparentemente, bueno, ellos conocen este tipo de lugares. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Miguel, bienvenido a Paralelo 31. ¿Cómo te va? Bueno, buenos días a la gente de Paralelo. Mi nombre es Miguel, guía de Santa Elena. Y bueno, vamos a tratar de avanzar lo que tenemos de pesca dorada, de surbiz. Lo que es un rinero es pesca todo el año, variada. Cuéntanos un poco, ¿cómo arranca la jornada? Por lo general, la gente que contrata esta excursión, ¿es gente que ya tiene conocimientos previos? ¿O también te ha tocado como nosotros? Por ejemplo, que nunca tuvimos una caña en la mano. No, no, y hay de todo. Hay gente que tiene mucha experiencia, gente que fue la primera vez, gente que viene en familia, digamos que padre, madre, hijo, se vienen a tomar un día de pesca. Hay muchas opciones. Y para todos los... Esta es la canada, moreñita. De la canada. No, hay muchas opciones para la familia. Familia, amigos. Nosotros contamos con tres embarcaciones equipadas para atender hasta 12, 14 personas. Tenemos comida en la isla. Pesca, carnada, alquileres de equipo de pesca, digamos, el servicio es integral. Un trabajo muy completo, digamos, y bueno, que permite también, digamos, que toda la familia se entretenga. Porque no solamente por ahí el que le gusta pescar, sino también todos pueden acompañar porque el paisaje es impresionante. Así que nadie puede decir que no le gusta disfrutar de esta maravilla que acabamos de ver hace instantes. Y toda la tranquilidad, el paisaje, la naturaleza, no, no tiene... Esto no tiene nombre. Uno que anda todos los días se sorprende desde esto y vive de esto. Realmente, ¿no? ¿Cuántos tenemos todavía por descubrir los entrerrianos, no? Hay mucho por hacer todavía. Bueno, vamos a tirar la caña, a ver qué onda, a ver qué pasa y vamos charlando sobre la marcha. A ver. La forma de pesca que necesitamos son todas. Pesca con mosca, ceñuelo, carnada, todo lo que sea deportivo, ¿no? Pesca variada, pesca con lombriz. Por ahí la familia que pesca, hace mucha pesca variada, así que los invitamos. Después, bueno, otra cosa más que está incluida en nuestro servicio son las lanchas tan equipadas con lo que es parrilla, olla, cubierto, lo que es banqueta para el camping, para comer en la isla, conservadora. O sea, cosas que no falte nada, ¿no? Para pasarla bien. ¿Ese lugar, digamos, lo elige la gente? ¿O ustedes ya tienen algunos sitios como especiales donde los llevan para hacer esa especie de campamento improvisado, no? No, no, generalmente uno sabe dónde tiene que ir. Son lugares limpios, lugares cómodos, digamos, donde haya sombra, donde no haya basura. Generalmente los días vivimos peleando por la basura. Son lugares que nosotros mismos limpiamos, ¿no? Y los tenemos meramente condicionados como para atraer a la gente. Y ahora que se viene esto del turismo con tanta fuerza, bueno, vamos a tener que poner especial atención en eso, ¿no? En cuidar nuestro recurso para protegerlo y para que sea un atractivo realmente. Claro, yo creo que nosotros, o sea, en lo general yo me doy cuenta, mucha gente que no se da cuenta lo que es el turismo, lo que es la limpieza del río, mantenerlo limpio, no tirar basura, botella. Y promocionar y tener responsabilidad, ¿no? A todas las provincias las quiero mucho porque todos sus hijos son mis hermanos. Pero tengan presente, soy de Entre Ríos y mi mayor orgullo es ser enterriano. Por lejos que me encuentre nunca me olvido, de esa tierra bendita que tanto quiero. Y me siento gurito otra vez y vuelvo, sin alas de mis sueños, así allá vuelvo. Contanos cómo se llama este tipo de pesca, digamos que vamos así con la lancha que se va desplazando, digamos, por este canal. Este se llama la famosa pesca al golpe, digamos, la pesca con morena, ¿no? Se llama al golpe por este motivo, porque el dorado es un pescador, es cazador, digamos, y utiliza el oído y la vista para cazar. Entonces, ¿qué pasa? El dorado está cerca, en el primer golpe de la carnada cuando se escucha el chasquido, presta atención y va a la zona. Y cuando yo recojo la morena, eso le llama la atención y va a ir a atacar. Es toda una aventura, ¿no? Porque hay que ir teniendo en cuenta que la lancha se va encontrando con obstáculos en el camino, por supuesto, porque este paisaje no siempre es así, depende de la altura del río. Claro, es una aventura, la pesca al golpe. Y más de otros lugares angostos, ¿no? Que las lanchas son grandes y van tocando los bordes. Bueno, vamos a seguir probando porque vamos a aprovechar que quedamos varados, a ver si podemos sacar algo, porque está medio aflojón. Y más de otros, cantándole su tierra a cumlas bonitas, pero sepan, señores, soy de Entre Ríos, por eso yo les canto mi chamarrita. Y si es usted sincero, venga esa mano, que yo seré su amigo, soy entre Ríos. A todas las provincias las quiero mucho, porque todos sus hijos son mis hermanos. Bueno, Miguel, otra cosa muy curiosa que nos ha sucedido, tiene que ver con esto, ¿no? Que cuando nos vamos desplazando de regreso, los dorados saltan, a veces caen dentro de la lancha, decías, y en este caso, en la costa tuvimos la oportunidad de poder filmarlo bien en primer plano. Sí, está pasando que hay mucho dorado, ¿no? No come porque está lleno, ha estado con el tema de la creciente, ha estado con mucha comida adentro, digamos, encerrado con comida. Entonces el dorado está saliendo hacia el río porque el río está bajando, pero no come. Y es lo que pasa, fíjate, la lancha va pasando y los dorados están saltando. Y este cayó afuera, le erró el agua. ¿Qué pasa cuando vas, por ejemplo, con algún turista y cae un dorado dentro de la lancha? La expresión, la cara, suponemos, debe ser de un asombro absoluto. No, ya no quedás con el susto, que te caiga un bicho que por ahí te cae en la falda, la gente te ha caído en la falda, cae arriba de las conservadoras. Viste, fue chiquito, pero hay unos más grandes. No, no, ha caído un dorado grande, el tema es que si por ahí te agarran la cara, te lastiman, pero bueno, es una anécdota más para contarte el día de pesca. Señores, me presento con este canto que traigo de la tierra de mis amores, es tierra de naranjos, trinos y flores, del río de canoas y pescadores. He visto en otros palos buenos cantores, cantando de su piel. Agradecemos a Miguel Zárate por este hermoso paseo de pesca por las islas del río Paraná. La semana que viene vamos a seguir compartiendo el material que registramos en Santa Elena, que realmente es muchísimo, porque ahora tenemos que ir al encuentro de una nueva pausa comercial. No te muevas de ahí. En el paralelo turístico de hoy, en Paisandú, visitamos el Monumento a Perpetuidad, sitio histórico nacional del Uruguay. La sugerencia de nuestro barman, hoy, un superclásico de la coctelería internacional. Comenzamos una recorrida por el Palacio San José, residencia del General Urquiza y centro del turismo histórico cultural. De la provincia de Entre Ríos. Quedate en Paralelo 31. Acá están las mejores opciones turísticas de estas latitudes.